La práctica totalidad de las compañías de cruceros que operan en España tienen escala en Galicia y en especial en el puerto de Vigo. Desde 2010, IberoCruceros se ha asentado con rutas tomando las frías baixas como puerto base y aunque el escenario global que está viviendo el sector en todo el mundo hizo bajar considerablemente el número de salidas para 2011, la continuidad para 2012 y siguientes está en vías de afianzarse. La iniciativa Embárcate con Vigo, las instituciones provinciales y autonómicas, los colectivos empresariales, el puerto, tour operadores, todos están aunando más esfuerzos que recursos para consolidar rutas que atraigan a turistas de fuera de Galicia y así se lo hizo saber al presidente de la autoridad portuaria, el presidente de la Diputación de Pontevedra. Yo creo que además toda la provincia se beneficia cuando hay un crucero en Vigo. Toda la provincia, de la Ría Arbaix en este caso, se beneficia de esa cuestión. Y para nosotros el impulso que se le había dado en los últimos dos o tres años hay que recuperarlo, ver cómo se puede hacer. Ahí nosotros y la Junta de Galicia tenemos un tándem que en el aspecto turístico queremos que se pueda sacar adelante una magnífica oportunidad de que conozcan Vigo, de que conozcan las Rías Arbaix en definitiva, la oferta que tiene, que es muy importante y por eso que hay que potenciar el puerto de Vigo como puerto base de cruceros. Pero la institución provincial no es la única comprometida con la continuidad de Vigo como puerto base de cruceros. La Junta de Galicia también apoya esta iniciativa generadora de salidas y llegadas a nuestra tierra. Por lo tanto, nosotros es verdad que hemos apoyado esta iniciativa, la hemos incluido en los paquetes del Vive Galicia que intentamos colocar en el mercado, sobre todo nacional, también hemos hecho una pequeña incursión en Portugal con este producto y nuestro apoyo es tal que hemos hecho el primer programa piloto, junto con la Dirección General de Comercio, de la Consellería de Economía y junto con el propio puerto de Vigo, de apoyo al crucerismo. El fundador de esta iniciativa turística sigue trabajando en ello, algo que además beneficiará a todas las agencias de viajes de la comunidad. Por lo pronto, ya se ha asegurado dos cruceros al norte de África y al norte de Europa para la próxima primavera y continúa negociando con varias compañías para seguir galleguizando cruceros tanto en 2012 como en 2013 y siguientes. Acabamos una temporada con 14 salidas, con 14 escalas y con 14.000 personas que han salido de esta terminal entre Lisboa, Cádiz y Vigo. Yo creo que ha sido un éxito y empieza la cuenta atrás de ese nuevo proyecto con otro barco que es el Gran Mistral. El nuevo barco con el doble de dimensión y doble de tamaño para 1.700 pasajeros, pues que pueda cubrir todas las expectativas y las peticiones que hacía todo el público. Así que en las próximas ferias de turismo hemos de estar atentos a la presencia de stands y promociones específicas de Vigo como puerto base de cruceros. Aunque no corran buenos tiempos, desde aquí sí que zarparán buenos barcos porque Vigo es puerto básico de cruceros.